Juan Ubiérez. Su imagen se asocia de inmediato a las demandas de los conductores del transporte público. Inicia sus actividades en este sector como propietario de siete vehículos en el municipio de Vallaguana, al norte de Santo Domingo. Ser transportista fui a la dirección del sindicato de Vallaguana, de ahí a la presidencia de la Federación de la provincia de Monteplata, y de ahí a Fenatrano. Bueno, fue algo muy accidental, nunca me lo propuse ni nunca me motivé para eso, sino que en el ejercicio propio llegué a hacer eso. Su oficio actual es asesorar a los choferes en sus luchas reivindicativas. Al final de sus jornadas, le espera su esposa en su casa del barrio Cristo Rey. Socorro aprendió hace tiempo cómo alternar los roles de ama de casa, periodista en ejercicio y esposa de un dirigente gremial. A veces duramos días enteros sin vernos, pero nada, en la noche nos juntamos cuando no está preso, porque sabe que ha estado varias veces preso. Cuando está preso yo tengo que pasarme el tiempo libre que tengo, buscando ayudando, buscando libertarlo. Y cuando voy al trabajo y consigo permisos para salir a llevarle cena. Con cinco hijos adultos y dos nietos, Juan y Socorro dedican ahora su afecto a su sobrinita Camila, quien juega despreocupadamente, a pesar de los oficios propios de sus tutores. Carlos Alonso, Noticias Super Canal.